Como solemos mencionar en este canal, la realidad a veces supera a la ficción y la persona de la cual vamos a hablar en este video lo demostró de manera muy clara. Estamos hablando de alguien que atemorizó a un país entero, alguien que marcó la historia criminal en la década de los 80. Arquímedes Pucho se destacó en su juventud. Fue premiado por grandes personalidades de la época como el ex presidente Juan Domingo Perón. Tenía un futuro demasiado prometedor, pero sorpresivamente años después se convirtió en el líder de una banda criminal que secuestraba, torturaba, cobraba el rescate y aún así terminaban matando a la víctima. Toda esta historia tiene varios condimentos importantes, como que toda la familia era parte del crimen, o que el secuestrado era un conocido de la misma familia, o quizás el más importante de todos es que en la casa donde ellos vivían tenían el calabozo donde las víctimas sufrían el infierno en la tierra. El cinismo que todo este clan manejaba, sumado a la careta que tenían puesta de vecinos y idales, hicieron que este caso sea mucho más impactante. Y todo esto fue ideado por una mente maestra del mal, una de las más grandes de la historia argentina. En este video vamos a analizar a Arquímedes Pucho, tratando de llegar a lo más profundo de su personalidad. Esperamos que lo disfrutes. Arquímedes Pucho tenía una rosticería llamada Los Naranjos en la planta baja de su casa. Los chicos del Casi, uno de los clubes más importantes de rugby de Argentina, club que juegan sus hijos Alejandro y Maguila, iban a comer ahí como tercer tiempo luego de cada partido de local. A Arquímedes la realidad económica familiar le empezó a pesar cada vez más. Una semilla envenenada empezó a germinar en su mente, cobrando cada vez más fuerza la idea de hacer algo atroz. Aprovechando la etapa más oscura que atravesó el país, fue así que Pucho comenzó a darle forma a su empresa, sacando ventaja del contexto sociopolítico que vivía la Argentina de esa época. Armó un grupo criminal con algunos conocidos y con toda su familia, así como si armase un equipo de fútbol para jugar un partido. Aunque se sospecha que estuvieron involucrados en más secuestros, la primera víctima oficial del clan fue Ricardo Manuquian, a quien mantuvieron cautivo 11 días en el baño del primer piso de la casa, la misma en la que vivía junto a su esposa Epifanía y sus cinco hijos. Luego de cobrar el rescate de 500 mil dólares, fue asesinado de tres disparos. El clan, además de Arquímedes, contaba con el trabajo de cinco hombres más. El coronel Rodolfo Franco, su mano derecha, un militar retirado que les proveía de armas y también usaba sus contactos para liberar las zonas el día de los secuestros y filtrar información importante. Roberto Oscar Díaz y Guillermo Fernández Laborda, dos amigos que conoció de joven y los reclutó. Estos se ocupaban del trabajo sucio, tanto en los secuestros como en los asesinatos. Finalmente sus hijos, Alejandro y Maguila. Aunque sea algo difícil de creer, Arquímedes los convenció también de formar parte. Vaya uno saber con qué excusa. La segunda víctima fue el empresario Eduardo Aulet, a quien secuestraron en mayo del 83. El operativo fue el mismo. Una vez llevado a cabo el plan, se dirigieron a la casa de los Puchio y ahí lo mantuvieron en un armario de 2x2 esperando su muerte. A pesar de que la familia pagó 100.000 dólares de rescate, nunca más volvieron a verlo con vida. En su tercer secuestro, las cosas no salieron como el clan esperaba. Mismo modus operandi, mismo operativo, pero esta vez algo falló. Emilio Nahum, el exitoso empresario textil, se resistió a ser reducido y falleció un disparo en su auto el 22 de junio del 84. Esta vez no hubo recompensa para la banda. Tras recuperarse del fallido secuestro, la víctima era ahora una mujer. Nelly Davogini de Prado, una empresaria de 58 años de edad, a quien secuestraron a una cuadra de su casa. Esta vez Arquímedes había preparado, según él, un hotel 5 estrellas para mantenerla cautiva. Permaneció 31 días en el sótano que éste mandó construir exclusivamente para continuar con su negocio. Acá no hubo ni muerte, ni disparos, ni recompensa. La familia de Davogini de Prado se negó a darle dinero al clan y se comunicaron directamente con la policía. El día donde cobrarían el supuesto rescate fue su fin. Los atraparon en el lugar de la entrega. Esta historia es tan compleja e increíble que se hicieron cientos de notas periodísticas, se escribieron libros y también fue llevado a la pantalla grande, con la película El Clan, de Pablo Trapero, y la serie Historia de un Clan de Sebastián Ortega, ambas del año 2015. Para entender un poco mejor la mente de Arquímedes, primero debemos saber qué estaba pasando entonces en Argentina. Para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. La peli de arranque ya nos está poniendo en contexto con una situación puntual muy fuerte. Podemos escuchar el discurso del ex presidente Raúl Alfonsín en la entrega de lo que fue el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Todo esto un año antes de que el clan sea capturado. Para que nunca más el odio, la violencia, perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Son las recordadas palabras que expresa el presidente, poniéndonos la piel de gallina a quienes vivimos en este país, a quienes conocemos la historia o a cualquier persona de Latinoamérica, teniendo en cuenta que este hecho ocurrió hace apenas unos 40 años y se ha repetido con diferentes nombres a lo largo y ancho de este continente. Desde 1976 a 1983 ocurrió el proceso de reorganización nacional, lo que conocemos como el último golpe de estado en Argentina. En este periodo, como en todas las dictaduras militares, se cometieron miles de crímenes de lesa humanidad, dando como resultado más de 30.000 personas desaparecidas que previo a ser asesinadas fueron secuestradas y torturadas de las maneras más crueles que puedas imaginar. Hasta el día de hoy, la mayoría de los cuerpos de estas personas siguen sin ser encontrados, gracias a los criminales que decidieron callar por siempre. Los motivos, entre comillas, para cometer estas atrocidades fueron principalmente cuestionamientos al gobierno de facto. Hoy en nuestro presente nos cuesta imaginarnos que por ejercer tu derecho a manifestarte por un país mejor seas perseguido y asesinado, pero la realidad es que este fue el contexto en el que les tocó vivir a nuestros padres y crecer a muchos otros. Te recomendamos encarecidamente ver la película Argentina 1985 para entender más a fondo todo esto. Se estrenó hace unas semanas y a nosotros nos pareció espectacular. Aprovechando esta situación de caos, no solo social sino también económico, fue que comenzaron a surgir bandas que se dedicaban a todo tipo de delitos. Total, el país era un infierno. Cuando en el 83 toda esta locura terminó, hubo mucha gente que se quedó sin saber qué hacer, sin saber a qué dedicarse. Básicamente quienes les hacían los trabajos sucios a los militares. Fue así que se formaron bandas como las de Pucho que surgieron como consecuencia de la corrosión de la ley y de lo debilitada que se encontraban las instituciones que regulaban la convivencia social. Cuando comienza la peli, la historia de los Pucho se encuentra entre medio de ambas etapas políticas, con la diferencia que ahora el negocio se privatizó y ya no se secuestra para el Estado, sino en beneficio propio. Tanto la película de Trapero como la serie de Ortega retoman este caso policial que despertó la opinión pública de los años 80 y que dejó una huella significativa en la memoria de todo el país. Premiado a los 19 años de edad por el mismísimo Juan Domingo Perón por ser el diplomático más joven de la Argentina, fue contador, empresario, abogado, integrante de la SIDE, Servicio de Inteligencia de Estado y de la Alianza Anticomunista Argentina. Además, integró el Batallón de Inteligencia 601 y fue miembro del Movimiento Nacionalista Tacuara, algo así como la extrema derecha peronista. Estuvo presente con el Movimiento Tacuara en la masacre de Seiza en junio de 1973, donde se enfrentaron la izquierda y la derecha peronista por la puja de poder con el regreso de Perón al país luego de 18 años de exilio, dejando un saldo de 13 muertos y más de 300 heridos. A comienzos de la década del 80 lo designaron Secretario de Deportes de Buenos Aires. Se dice que por esa época ya había realizado su primer secuestro, pero no hay pruebas concretas. Un año antes del regreso de la democracia, en 1982, para mantener su nivel de vida empezó a trabajar por su cuenta, dirigiendo, como comentamos, una banda delictiva conformada por los integrantes de su familia y amigos. Ya se veía venir que el gobierno de facto, el que le había dado de comer durante tantos años, estaba llegando a su final. ¿Qué sería de una mafia sin un líder? Sin alguien que marque al rumbo, que ordene al equipo, que reconozca las virtudes y defectos de cada uno. Sin alguien así, cualquier grupo criminal no existiría, y ese era Arquímedes Puccio. Estamos en presencia de una de las personas más nefastas de la historia argentina. Arquímedes, con su poder de manipulación, convenció a su familia de llevar a cabo secuestros y asesinatos dentro de su propia casa. Tenía la sangre tan fría que lo hacía con personas conocidas, sabiendo lógicamente que estaba arruinando la vida del secuestrado, de la familia del secuestrado y de su propia familia, involucrándola en el negocio. Pero mejor vayamos por partes. Arquímedes Rafael Puccio durante toda su vida se jactó de haberle dado la mano al mismísimo Francisco Franco, al egipcio Gamal Nasser, al yugoslavo Josef Tito, entre muchos otros logros. Arquímedes era un hombre muy culto. A menudo citaba a grandes personalidades o personas influyentes, como al poeta Almafuerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. A Einstein, primero debes aprender las reglas del juego y luego jugarlas mejor que nadie. A Hegel, el pueblo es aquella parte del estado que no sabe lo que quiere. O a su favorito, Juan Domingo Perón. A los amigos, todo. Al enemigo, ni justicia. Arquímedes, cuando las cosas salían bien, abría una botella de whisky y todos brindaban. Hablaba de política. Declaró que el libro del plan quinquenal de Perón lo había leído más de 10 veces. Más allá de esto, nunca hacía referencia a su pasado ligado a la extrema derecha. Ahora que terminó la lucha armada, quiero capitalizar la plata que estamos ganando. Mi idea es fundar un partido político, decía. Según él, sus víctimas eran todos criminales que merecían el mismo infierno que ellos provocaban, como una manera de justificar las aberraciones que hacía. Arquímedes tiene un perfil tan interesante que vale la pena esplayarse un poco. En su momento, los peritos de la causa lo definieron como un psicópata desalmado, perverso, cínico. Entendamos un poco mejor de qué se trata esto. El psicópata tiene necesidades especiales y maneras poco convencionales de satisfacerlas. Es justamente qué clase de necesidad especial lo que distingue a los tipos de psicopatía. Acá ya podemos ir haciéndonos una idea de cómo trabajaba la mente de Puchio. Hay algo muy importante en este punto. Esta necesidad en sí no puede ser satisfecha de cualquier modo, sino que hay un cómo. Y ese cómo es casi tan importante como la misma necesidad. Por eso cada psicópata tiene su sello y su perfil. Tanto en la peli como en la serie podemos identificar claramente ese modus operandi tan repetitivo de Puchio. Alguien como Arquímedes, donde sus actos van más allá del dinero obtenido, debe poseer la libertad mental para idear su propia satisfacción y darle una justificación a esas acciones. Quiero que sepa que está acusada del peor crimen que se pueda cometer. Matar a los muertos y desaparecerlos para siempre. El dinero que les ha robado les será devuelto a esas pobres almas que no pueden descansar en paz. Esto se conoce como la creación de códigos propios, ya que las normas sociales disminuyen sus posibilidades de satisfacer de un modo legítimo esas necesidades. Mientras se maneje dentro de sus normas creadas, las consecuencias de los actos no le generarán ninguna culpa. La mente de Puchio tiene la posibilidad de ubicarse en dos planos distintos. Uno es donde habita lo cotidiano y otro su plano psicopático. Con este equilibrio, puede llevar a cabo conductas que están dentro de lo aceptado e insertarse como un ciudadano más en la sociedad. Un psicópata tiene una anomalía cerebral en su lóbulo frontal, alterando lógicamente sus conductas. Su característica principal es la imposibilidad de crear relaciones afectivas con el entorno, sentir remordimiento, culpa, etc. Básicamente ve a las personas como cosas, objetos que van a ayudarlo a conseguir un objetivo personal. La empatía por el otro, algo natural en la mayoría de los seres humanos e imprescindible, no existe en un psicópata. A diferencia de lo que se cree, el psicópata sí tiene sentimientos. Siente ira, tristeza, alegría, etc. Pero estos sentimientos los tienen guardados para sí mismos. Ellos son el 100% del foco, nunca alguien externo. Hay muchos psicópatas entre nosotros, quizás vos tengas un amigo que lo sea y no te hayas dado cuenta, o quizás vos seas uno. De todas formas, la grandísima mayoría no son asesinos ni agresivos, simplemente tienen esta incapacidad de sentir empatía por el otro. Los psicópatas suelen ser personas simpáticas, con una excelente manera de expresarse. Generalmente son manipuladores, porque como dije, ven a las personas como objetos, como objetivos, como un puente. Su autoestima suele ser alta, siendo narcisistas. Suelen ser impulsivos y generalmente irresponsables. Alguien perverso es alguien acechado por pensamientos obsesivos y destructivos. Es otra condición anormal de la personalidad, donde la persona desarrolla la maldad hacia su entorno por sus pensamientos y acciones. Necesita humillar a los que tiene a su alrededor, se quiere sentir superior, dominante. Son personas agresivas, egoístas, impulsivas e inadaptadas. Varias cosas que pudimos notar en el Arquímedes Puccio que vimos en la película y en la serie. Y también rasgos que mencionamos dentro de la psicopatía. Son personas perfeccionistas y al carecer de empatía no tienen filtros con los demás. Según el psicoanálisis, alguien perverso no se reprime, hace literalmente lo que quiere. Con respecto a ser cínico, este término hace referencia a una forma diferente de mirar el mundo que lo rodea. Alguien cínico desconfía constantemente de los demás, cuestionando absolutamente todo. Como que la otra persona es egoísta y quiere únicamente su bien. Son personas mentirosas, mienten para tener la razón siempre, menospreciando cualquier argumento ajeno. Lógicamente piensan que son superiores a los demás en todo sentido, haciendo que las cosas que un cínico haga sean únicamente pesando su beneficio. Con ese sentido del humor que se le ve a Alejandro Aguada en la serie. Así, ese era Puccio, un malo divertido, como esos villanos de las películas. Sumamente inteligente, con un gran poder sobre el resto, con autoridad. Una maldad sin grietas que mantuvo durante toda su vida y que hacía casi imposible humanizarlo. Un malo absoluto. La perversión estaba en cada detalle, porque no era solo el dinero de los secuestros. Evidentemente había un goce en la tortura y el sufrimiento ajeno. De las víctimas, de las familias de las víctimas, de los que estaban con la banda y de su propia familia. En ningún momento tuvo sensibilidad ni hacia su propia familia. La destruyó a sabiendas, cuenta el periodista Rodolfo Palacios en una de sus entrevistas. Luke Yellens, el encargado de la YPF donde Puccio cargaba a Solina, dijo, Era un hombre estricto, formal y algo maniático. Le gustaba vestirse bien y usar corbata. En el barrio la apodaban Cucú, porque ante el menor ruido se asomaba la ventanita de su escritorio y miraba todo lo que pasaba en la calle. También le decían Bernardo, porque se parecía al amigo sordo del zorro. Pero era un hombre de su casa, que siempre comentaba cuánto le importaba el futuro de su hija menor. Decía, La chiquita es la que me queda a cargo. Los otros ya se me hicieron grandes y se van a ir. Pero de Adiranita me tengo que ocupar yo y cuidar de que nunca le falte nada. El señor Luttenberg, dueño del kiosco del frente de la casa, dijo, Tenía una costumbre rarísima, barrer la vereda a toda hora. Salía con su escoba cada 30 minutos. Cuando yo cerraba el kiosco, aunque fueran las 2 de la madrugada, él seguía barriendo. Una vez, cruzó barrerme la vereda a mí. Hay que ser buen vecino y cooperar, ¿no le parece? Sin la ayuda de todos no se puede mantener lindo San Isidro. Hasta me pintó el poste de luz, porque decía que estaba feo. Además, sabía cómo imponer el terror en cada uno de manera indirecta, con sutilezas, de la manera más torturadora e inteligente posible. Lo hacía con su mismo equipo incluso. Díaz dijo, Pucho nos daba la orden de matar. Nos ponía la mano en el hombro. Nos manejaba. Nadie podía decirle que no. Pucho le dijo a Gustavo Contepomi, Mirá que me enteré que Díaz no te banca. Puede matarte, así que no hagas cagadas. Además, Arquímedes le había pedido a su albanil Vilca que hiciera un ataúd con las medidas exactas de Contepomi, aterrándolo. Pucho les hizo entender, entre bromas irónicas, que cada miembro tenía su propio cajón. Él hizo que todos desconfiaran de todos, para debilitarlos y poder manipularlos como él quisiera. Para él, sus socios eran simplemente mano de obra. Se jactaba constantemente de los logros que había conseguido de joven con Perón en la presidencia. Además de nunca arrepentirse por hacer sufrir a sus secuestrados, demostrando la clara falta de empatía que tiene un psicópata, Arquímedes disfrutaba el dolor ajeno, lo que probablemente lo convertía en alguien sádico. Un ejemplo de esto es que a Bollini de Prado, mientras la tenía secuestrada y casi no le daba de comer, le preguntó si le gustaba el arroz con pollo. Ella dijo que sí y él le llevó un plato con un hueso y un grano de arroz. Me gusta el arroz con pollo. Arroz con pollo. No es muy abundante pero está para chuparse los dedos. Incoherente como él mismo se jactaba de hacer todo por su familia. Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos, a mí, a las chicas. Y yo nunca voy a poner en riesgo a nuestra familia, Alex. Pero es obvio que dice exactamente lo contrario de lo que hace. Como si hubiera una disociación entre su lenguaje y los hechos que lleva a cabo. Lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por la familia. Eso no lo dudes y que nadie te haga creer lo contrario. De hecho, no hace más que poner en riesgo a su familia. Sin embargo, Arquímede suele referirse a su esposa e hijos como el valor en nombre del cual actúa. Papá lo hizo por nosotros, Alex. Enténdelo. Yo no me considero víctima de nadie. Soy un hombre que ha sufrido nada más y que en la vida ha hecho cosas buenas y ha cometido errores. Viendo a Dijo Cristo, aquel que esté libre de pecados que arroje su primera piedra, yo no sé si los que me preguntan podrían también tener la autoridad para hacerlo. Tras el arresto, Arquímedes estuvo 23 años tras las rejas, donde se recibió de abogado. Luego de salir se fue a vivir a General Pico. También estuvo en pareja con una chica 45 años más joven que él, a quien conoció cuando él la defendió como su abogado. Insólito. De todas formas, tiempo después se separaron. Según él, su suegra era insoportable. El único crimen que Pucho confesó fue el de la empresaria Nelly Dabogini de Prado, argumentando que ella había sido una delincuente que trabajó con Macera enterrando desaparecidos en secreto. Además dijo que lo obligaron a secuestrarla por una cuestión política. En una ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo a la que había asistido porque tengo un amigo desaparecido, se me acercaron dos hombres que se identificaron como Mario y Ricardo. Primero me preguntaron si era un infiltrado y les dije que no. Me dijeron que estaban interesados en buscar pruebas de los muertos por la subversión. Después me exigieron conocer el sótano y armaron el cuarto como Zelda y le pusieron rueditas al armario para tapar la puerta. Todo ocurrió a fines de 1984. A pesar de esto, Epifanía lo desmintió declarando nunca vi llegar a mi marido golpeado a casa ni nunca faltó a dormir durante todo este año y lo sé porque dormimos en la misma habitación. Si tiene heridas en el brazo o más bien cicatrices fue porque a principios del año pasado lo mordió en dos ocasiones un perro dogo que teníamos. Además ella declaró La relación con mi marido nunca fue buena. Muchas veces llegamos a no hablarnos, a estar días enteros sin cruzar una sola palabra. Arquímedes es una persona muy egoísta y sumamente autoritaria tanto que no me permite fumar en su presencia. Pero también habló con orgullo de Arquímedes. Mi marido es doctor en ciencias económicas y fue vicecónsul durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón. Desde marzo de 1961 a fin de enero de 1963 viví junto a él en Europa, en Madrid, lugar donde había sido designado correo diplomático. Luego regresamos al país y nos instalamos en el domicilio de su madre. Más tarde en un departamento y por último compramos la casa de San Isidro. Durante el último año de su vida Arquímedes estuvo postrado por una CV que tuvo y un pastor era la única persona que de vez en cuando hablaba con él. Murió el 4 de mayo de 2013 a sus 84 años de edad en completa soledad. Lo terminaba enterrando en una fosa común en General Pico. ¿Arquímedes se arrepiente de algo? Yo le he dicho ante el señor. Todo aquello que yo haya hecho mal le he pedido perdón al señor y como dice la palabra el señor lo reencuentra de nuevo. Me he bautizado. Luego de su muerte es casi inevitable preguntarnos cuántos secretos habrá llevado a la tumba. ¿Se llevan muchos secretos a la tumba? Es posible. ¿No los va a revelar? No puedo porque están en peligro las vidas de otras personas. ¿Por eso no revela los secretos? Eso sí. ¿No es una carga muy pesada? Y será pero debe ser así. Si contaba o no con protección de superiores tópico que se toca en la película pero concretamente no se pudo probar. Otro interrogante no menor es que a pesar de haber fallecido solo lejos de la familia y sin un peso es dónde quedaron los maletines llenos de dólares obtenidos del secuestro de las víctimas. ¿Le gustaría pedirle aprovechar la cámara para pedirle disculpas a alguno de los familiares de las víctimas de las cuales fue acusado usted de asesinato? Arquímedes buscó impedir la separación del clan y de su familia. Era necesario que tanto ellos como los secuestrados permanezcan en la casa. El peligro de ser descubiertos los mantuvo en secreto y en aislamiento. La complicidad por parte de la familia ya sea consciente o no no es con los crímenes sino con quien los lleva a cabo. Hallarse bien dentro de ese mal es lo que Freud llamaba pulsión de muerte. Lo describió como aquello que los sujetos gozan activamente al repetir el trauma nombrándolo masoquismo primordial donde explica que los goces humanos siempre son banales e inútiles pero no por ello menos activos. La pasividad la complicidad la obediencia el encubrimiento conllevan goces específicos según la estructura y el fantasma de quienes los portan. Una familia entera de seis personas puede no saber que en el sótano o en el baño del primer piso hay una persona secuestrada? Tal vez este sea el principal interrogante que sacudió a la opinión pública desde los 80 hasta la actualidad. Pero de algo podemos estar seguros. Arquímedes Puccio fue una mente maestra del mal que logró manipular a su familia para que sean de manera activa o pasiva cómplices de las atrocidades más duras que se puedan llegar a cometer. Nos hizo entender que la mente humana es demasiado manipulable que tu realidad puede estar súper distorsionada y podés estar sin darte cuenta de eso toda una vida y que incluso tus personas más cercanas pueden esconder secretos demasiado oscuros. Para saber más sobre el clan Puccio sus víctimas cómo se juntaron qué hicieron detalladamente y cómo cayeron te recomendamos ver este video. Dura casi una hora miralo en un lugar cómodo y con buena comida. Y hasta acá el análisis de Arquímedes Puccio esperamos que te haya gustado. Si fue así dale like al video y suscríbete para ser parte de esta comunidad amante del cine y de la investigación. Hasta la próxima.